Grupo de Oro Presenta Se le preguntó si el comisionado Promueven siembra de peces en marabatío Mejor prevenir antes que el costal esté vacío Mejor vincular a la población en actividades productivas Hay muchas formas de conseguir ingreso Aparte de las delictivas Han de disculpar las palabrotas Pero es que ya ni la chinga ¿En qué se basa para autorizar tremenda becerada el INAH? Exposición fotográfica en el acueducto Hacer eso solo se le ocurre un bruto Cierto, no le quedó de otra Que retirar las fotos al titular del ayuntamiento Nunca, pero nunca, nunca imaginaría Que el gusto por las mujeres y los autos fuera Mayor pecado que la pederastia el día Que Suárez Cinda, arzobispo de Morelia, advertía El cese de Guevara Corona A quien exhibir sus gustos en redes sociales La iglesia no le perdona Dirty Graf Robaprod Headbangers está en la producción Paz y respeto para la auténtica escuela Agencia Cuadratín está en la información, papá Todavía niegan que vivimos en el estado del terror Una familia entera acribillada Con Kalashnikov, Santiago, Moreno, Valencia Pertenece a la fuerza rural Fatal final Tuvo la progenie del mencionado Una historia más del Michoacán desquiciado Una historia más, papá Ya te imaginas Cómo se puso el tráfico cuando productores de Apatzingán Bloquearon camelinas Esto claro a la altura de la Secretaría de Economía Exigen se libere recursos para reactivar actividades económicas en la zona Tal vez ya se liberó pero lo está gozando otra persona Tal vez ya se liberó pero lo está gozando otra persona De esta entidad en la capital Se realizará la primera feria juvenil del libro En la cual participarán ocho títulos de escritores michoacanos Lectura forma la mejor armadura contra los vicios mundanos Epa, hay que no en seis, seis Luego que pasó lo que ya se sospechaba Lo que casi casi que ya se sabía Renunció Vallejo Figueroa Y dejó un estado prácticamente sin cordura Donde prevalece la ley bala Vamos a ver quién es el sucesor Esto se está poniendo más feo que en Mordor Va Don Diego está en el beat